los que dios dos noventa y nueve punto piensen sobrio lo que voy a preguntar en este momento busquen cuadernos busquen notas porque no quiero que se me vayan con el amague y es lo siguiente vale la pena actualmente estudiar prepararse académicamente en república dominicana estoy hablando república dominicana vale la pena a la fecha de hoy mi opinión personal el nuevo orden mundial dice que quien esté preparado a nivel de conocimiento y quien maneje los códigos reales de la educación global ese será el que se va a quedar en este mundo personalmente yo sigo apostando en que hay que leer hay que hay que prepararse académicamente hay que hay que saber porque el cohete va a la luna no para segura en una devolvería y el cohete eso va para la luna pero porque cómo llega la eso vuela para arriba es verdad estoy con todo lo que está diciendo que la preparación académica y la educación es fundamental para un ser humano en república dominicana voy con todo lo que está diciendo pero a la hora de que una persona se faja estudiar y todo eso imagínate tú un tiktoker te hace media hora y genera más de lo que tú te busca de esa mentalidad de esa mentalidad pobre estoy diciendo que no tienen que estudiar por ejemplo pero paso y me explico y genera 47 veces lo que genera un profesor déjalo ahí en tiktoker para que los muchachos desarrollen ok y si mañana el locotrón dueño de tiktok dice va a ser esta vaina donde tú quedas en only fan donde está tu preparación en only fan y si te cierren en only fan que tú vas a hacer la discoteca por la música y si se acabó la discoteca que tú vas a hacer a los foques y si a los foques dicen que vamos a hacer esta vaina no te vayas maleo no te vayas maleo no te vayas maleo de los trabajos pero yo tengo que estar más salado que la playa de boca chica para que me pasen todos al mismo tiempo por eso es que tú no jala nada que sirve porque tú sabes lo pesado que tú es porque te jalea a ti y entonces tú no sirves oye ahora bueno manito de esta cabina yo soy la única que está en la universidad ahora mismo oíste le llegaste la única que está en la universidad ahora mismo la única que está en la universidad ahora mismo la única que está en la universidad ahora mismo la otra primero ahora hay que preguntarle a la mía que es lo que tú está estudiando negocios internacionales ya tú sabes muy bien tú sabes lo duro que es tú agarrar y partirte la espalda cogiendo todos los días por la universidad y que venga una mamikín y te quito el trabajo tú sabes lo duro que es que tú te sientes con un hombre hablar a un empresario que tú no sepa ni lo que hace una fiduciaria es que los empresarios no están hablando no andes hablando tú sabes lo que es que tú no sepa ni cómo se maneja el impuesto de un país está diseñada para hablar yo no ya le digo tú nunca has sabido tanto de impuestos vas a seguir mi hermana tú de la gente que salta en día y que no no tenían que subir la gasolina todo eso tiene un porqué tú ni siquiera sabes a qué se debe la inflación de un país pero está bien ahí está la diferencia ahí está la diferencia a la maldita boca porque ok tú tienes todo eso tú tienes todo eso y yo genero más que tú pero está bien de 35 y después adivinen fuga ya ¿cuál es el PIB de República Dominicana en este momento? ¿ya? ¿ya? ¿te hice una pregunta? ¿cómo es? ¿el PIB de República Dominicana? yo no sé qué es lo que es el PIB ni el AID ¿cuál es el salario mínimo de República Dominicana? yo creo 22 mil pesos yo creo que nosotros deberíamos o debería existir si tú no tienes impuestos paga si tú no tienes impuestos paga y tú eres el que más sabe de impuestos oye lámpara yo creo que debería existir tú estás hackeado tú estás hackeado tú estás hackeado debería existir aquí yo no sé cómo relajando concientizar como a ese tipo a esa persona por ejemplo a la gente que estudia para que no se dejen en chinchada de personas como él que yo no estoy diciendo que no dejen de estudiar espérate no, espérate no, no, espérate es de que quiten ese formato de que ok, tú estudiaste hiciste todo esto pero yo genero más que tú no tiene que haber mucho tipo de personas hay que prepararse para educarlo con eso de que no importa lo que tú generes porque yo también voy a llegar yo también voy para allá que tú le hiciste más rápido está bien pero yo voy para allá también señor porque yo no dije que dejen de estudiar yo quiero terminar la escuela no estoy hablando que tú dices eso estoy hablando de la parte donde se habla de que oh pero yo genero más que tú lo que le dice la amiga mía también aquí de que oh tú hiciste esto pero yo genero más que tú cuando en una sociedad se volvió bonito quitarle el mérito a una mujer que estudie que tenga sus estudios en su cabeza pero aquí le están quitando mérito lo están quitando porque quieren darnos con la única que puede sí, yo voto eso pero genero más tú genero más tú vas por un colegio que me importa a mí vamos a organizarnos si tú quieres educación pon un colegio ya y cómetelo escúchame a mí David cállate que tú llegaste primero si tú hubieses escúchame a mí si tú ni el bachillerato si tú hubieses yo me quedé en tercero yo me quedé en tercero yo me falta un año pues yo no sé dale dale si tú hubieses preparado y tú hubieses preparado académicamente tú hubieses entendido que en la comunicación hay dos cosas fundamentales emisor y receptor que tú debes hablar y dejar que el otro hable para que la idea se desarrolle quédate ahí mismo en mute para que tú veas que no te puede quedar un minuto en mute no sé muchacho no sé si se puede si se puede filtrar esto que yo voy a hacer yo estoy pagando ahora mismo una sola factura que yo acabo de presentar estoy pagando 58 mil la madre y te vi va a seguir en una sola factura no sé si se pueda se pueda poner aquí porque que yo hice cuando vine a República Dominicana yo vengo de un mundo capitalista que hay que pagar impuestos me enseñaron a pagar impuestos yo pago impuestos de los 12 y si yo quiero ser alguien en República Dominicana yo tengo mucho bien en República Dominicana todo lo que tú puedas entender pero tú sabes que tú sabes que me ayudó a eso mi educación financiera y que cuando yo llegué ahí yo puse en el capitán me vea y cuando yo cobraba 10 mil pesos de un party yo lo pasaba por DGI 10 pesos de un party 2 pesos por un party que me que me que me que me preparó eso que yo voy a cualquier institución bancaria de República Dominicana solamente con mi récord y Dios le digo yo necesito 20 millones de pesos prestados estoy descarado y me lo dan la educación es fundamental y le pasa que son 20 mire la educación me han pasado más de ahí que yo hago lo invierto en bienes raíces porque tengo un par de vainas en el malecón normal que ya ni paso por ahí al frente de la playa y tengo un par de vainas por ahí al frente de la playa porque oye escúchame a mí ¿sabe que me hizo eso? preparame porque yo dije lo siguiente y cuando se acabe esta película y cuando se acabe dije que yo soy el chivo que mamea que yo soy el que más bueno está que yo soy yo soy el encima duro el mejor musicalizador ok ¿qué va a pasar? hay 40 mil películas claro es lo que te digo es el caso tuyo si tú no quieres estudiar y no te quieres preparar quédate ahí pero que yo no mande a nadie que no estudien tú sabes por qué hay que estudiar mira tú sabes lo que uno tiene uno tiene habilidades duras y habilidades blandas las habilidades blandas son las que tenemos todos los que estamos aquí en esta cabina que tú tienes el manejo de hablar con la gente comunicar eres bueno negociando si en el día de mañana a mí me apean de este micrófono yo estoy estudiando negocios internacionales el profesional que estudia negocios internacionales está hecho para cerrar negociaciones internacionales mis mismas habilidades blandas que yo uso aquí que es la de la persuasión el hablar el comunicarme con la gente yo la empleo en mi misma carrera universitaria si mañana a mí me apean de este micrófono yo tengo mi carrera ahí para meterle y como quiera le estoy metiendo pregúntale que regalo le regalé yo a Mami King antes de ayer cuatro libros y ella me dijo que vamos a hacer con los libros oye lo que tú vas a hacer tú no puedes ser Mami King tú no puedes ser un vívere más de lo que la gente de la sociedad dice que hay me dijo ella ok y como amiga eso es para que maneje vocabularios para que tenga Mami King te estás dejando quemar por el zona bacano no quemar el mismo para que cuando en un año si Mami King hace lo que yo le dije no porque yo quiero sino porque le conviene en un año ella no va a estar en el círculo de víveres que hay hay un teléfono de mujeres que la tienen ahí no te desayudar inteligente yo no voy a seguir cuareando lo primero y no lo quieres meter al bloque que no me regalaste ningún libro lo que me despidiste fue una hoja de vida vamos a hacerla claro estáte quieto no 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 una hoja de vida eso parece que oye un libro pero lo ahí te quemás de lo que yo te estoy hablando de los libros conocimientos de manejar conocimientos de que hay que saber hay que saber otra cosa más para allá de mandar una gente al diablo decirle MG y tú eso no es hay que tener otras cosas más y nosotros a las 3 de la mañana que fomentar la educación yo personalmente sé mi trabajo hay que fomentar la educación independientemente gracias a Dios pero si no hay que saberlo y no hay que tener estudio no tuviera este hombre Melvin y David aquí porque ellos están porque ellos tienen conocimiento que adquirieron que quizás Santiago no tiene hermano no es la verdad es decir la verdad está bien tú no has estudiado tú no has hecho nada va a tener que tener un contable si tú hubieras tirado aunque sea dos clases de contabilidad hubiera hecho algo mi hermano yo estoy hablando con mi contable a ese tipo tú le tiras dos millones de pesos y le dices lo de barata tú le dices el 10% de esos dos millones de pesos es tuyo y él no lo saca lo de barata llévate de mí nunca quieres comparar a una gente que no tiene estudios y no ha hecho nada con una gente que es rico por radio por disparate hay niveles tú sabes que yo en un momento vi como gente ¿de qué? ¿tú te acuerdas cuando Bulleen se pegó que estaba hablando de que Bulleen se buscó los 8 millones de pesos eso se hizo mucho viral se hizo muy viral perdón en las redes sociales y todo el mundo donde subían una foto de Bulleen yo tengo 4 años trabajando yo tengo 4 años estudiando y viene este tipo y pegó y se echó 8 millones de pesos y la gente acabando un golpe de suerte eso es lo que más hay que educar hay que educar a la gente nada hay que estudiar y enséñame la vaina así que estudiaste en la universidad de Nebraska en la universidad de la calle en la universidad de que si yo quien eso estudiaste pero que no estamos hablando de nosotros pero enséñame el diploma se perdió en la foto escúchame a mí soy graduado de high school pero queremos creerte permiso fui a Boricua College y me inicié en lo que yo vivo hoy comunicación pero enséñame eso permiso porque tú me haces preguntas y yo te la estoy contestando pero no es lo que tú me digas que yo voy a creer enséñame prueba esto no es el que hable maduro yo tengo más que el gordo permiso permiso ok me preparé en lo que yo hago comunicación ok que otra cosa me preparé financieramente hablando tengo siete apartamentos en el malecón soy un palomo que llegó ayer en este país te está deviando pero 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 porque elvin quiere bajar de rango porque no estoy bajando a nadie no estoy bajando a nadie no quiere decir que son muy iguales no son muy iguales enséñame pruebas de lo que ustedes están haciendo mi matricula está ahí de la universidad yo te conozco desde los tiempos desde que tú sabes mira desde los tiempos que tú sabes estoy estudiando escúchame a mí estoy estudiando te voy a decir algo ahora para que te caigas vamos a desmontarte la película enséñame el diploma es que la vida no me resulta te voy a decir algo para que te acabe de morir dale hablé ante 32 países en la ONU así este payaso que tuve aquí sobre la cultura y el folclor dominicano el modelo el modelo nacional no es de boca yo tengo 30 tajos por eso tienen que creérmelo porque yo lo dije por eso es que el trabajo mío es que eso se ve pero que es lo que se ve eso se ve eso no es así los estudios los estudios se ven tú eres chipero lo que pasa es que ustedes en el barrio ustedes en el barrio cuando ven una gente con cadena con una gorra o con los vended que ven montados o lo que sea o lo ven con un reloj o una vaina no se sientan a buscar ese muchacho tiene rato trabajando ese muchacho tiene rato haciendo su diligencia por la derecha es que hay vaina cuando el tipo llega nada más lo ven con la prendida y la vaina se llega estudiando lo dentita mío pero mira lo dentita mío Hansel y Oscar Hansel tiene una Mercedes tiene muchísimo oro ¿cuál es el integral de ella? ya también esas personas son dentistas estudiando llegaron y se van para Brasil estudiando todos los meses y tan mi doctora Jennifer Cosma también la de los brackets es dura y llegó así también saludo para ti te voy a dar otro dato y no quiero que sienta que estoy echando lo que están dando un trozo de payola ¿qué tal es que estudiando o no? y estudiando sí te voy a decir algo lo que yo estudié y en lo que me preparé me dio resultado porque a los 22 años yo tenía mi casa en Estados Unidos y la tengo todavía eso hace mucho mi primera casa a los 22 años permiso a los 22 años ¿tú sabes por qué? porque dentro de la preparación y la educación de un hogar mi madre financieramente me enseñó a que los chelitos que me estaban entrando no había que explotarlos había que organizarlos pero ¿tú sabes qué hace eso? una educación primero en el hogar y otra educación que tú la coges con los libros adquiere conocimiento porque yo conozco un amigo mío y Nabil que te lo voy a decir cuando se acabe el bloque que se buscó 184 millones de dólares y no tiene medio millón de pesos dominicanos ok calcula cuántos son 184 millones de dólares legales no lo brinco un chivo y ese pana de nosotros lo desbarató si no te educas si no te preparas ahora que escúchame a mí no es lo que tú me estás transmitiendo hablándome a mí no enséñame pruebas tú me dices mira tú lo que quieres ver míralo ahí no es prueba mira te lo voy a explicar fácil cállate la boca pero ok te lo creo y ya todo lo que tú me digas yo terminé la escuela ya oye me no vamos a apuntar la escuela mañana ya para que se callen se acabó esta vaina te amo coño tú quieres ver qué prueba más bacana tú tienes dale que yo tengo un chofer no le ponga la mano un guía eso lo hace que financieramente me preparé uno tengo un chofer me lleva cuando yo quiera yo puedo andar borracho pero que ustedes están hablando de financier pero que todo lo que tú estás mencionando yo lo tengo todo lo que tú estás mencionando yo lo tengo no 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 te estoy hablando de que tú tienes uno para que beben roma mira para tú poder frontear a mí tú te decís que tú eres hijo de Dios y ya con eso porque que no hay forma muchachos hay que estudiar mira el comprobante fiscal tuyo cuál es el comprobante fiscal tuyo escúchame a mí lo que te voy a decir comprobante fiscal no tiene porque no sabe lo que legaliza una compañía ni siquiera no sabe lo que es saca un RNC tú no sabes para qué eso no sabes tiene dinero un loco dale para que tú legalizas una compañía para que tú veas un loco comprobante fiscal un loco con dinero ¿cuál es tu comprobante fiscal? un loco con dinero con dinero y ya gracias a Dios por todo con dinero yo no estoy mandando a nadie que no estudie yo no estoy diciendo que no que no estudien tú no eres un loco con dinero tú no eres un loco con dinero tú eres un loco con peso porque no es lo mismo dinero a peso tú eres un loco con peso porque tú cambiaste una serie B una guagua que estaba bien por un Mercedes porque el Mercedes eso no es de gente inteligente pero escúchame a mí ¿qué pasó con ustedes? ajá termina de hablar chequea chequea mira chequea termina de hablar veo varios heridos aquí oye marito a mí no me ha dejado de mi marito chequea o cállate tu boca háblame de mí o cállate oye 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 dime matayuvia escúchame dime matayuvia termina de hablar lo que tú dijiste no matayuvia porque es que tú no tienes que darme con mi marito termina de hablar lo que tú dijiste esto no es el que vamos a voce pero está bien esto es radio en vivo ok desarrollate para tú de frente tú no quieres desarrollar pero tú no quieres desarrollar ahora pero desarrollate pero dime a mí háblame de la serie B y el Mercedes tú no eres matayuvia para estar mencionándome a mi marido pero yo no mencionaba a nadie yo te estoy hablando a nivel de escuela pero escúchame a mí yo no mencionaba a nadie yo nada más dije ok habla del carro y la serie B dale no eso mismo tú que lo dijiste que cambiaste tu cerebro por un Mercedes porque me dio mi gana pero tu marido tiene un dealer y yo no tiene ningún vehículo entonces qué pasó ajá qué pasó y el dealer pero y el dealer pero y el dealer mi marido y yo vivimos en una casa donde mantienen a mi mamá a mi papá a mi hermano y a mi hija y tú sabes cómo se logra eso con inteligencia pero oye dile nunca hemos ido a un party a la embestración porque tiene una mujer que sabe administrar dinero que es inteligente y que no es una pisabón ustedes viven alquilado ustedes viven alquilado sueltenme a manda a mi sueltenme a manda pero son de nosotros en la casa ¿quiénes son los que viven alquilado? dice nosotros pero no ha visto el titulo de la casa pero no ha visto el titulo de la casa yo vivo alquilado también pero no vivo el titulo de la casa se están debilando lo que si tiene que estudiar si tiene que estudiar hay que estudiar porque yo no dije que no coge pausa coge pausa coge pausa coge pausa si yo fuera como Robert que yo supiera mutea a todo el mundo coge pausa para que escuche estamos hablando mira el rostro por amarillo no no que no me gusta mutearlo porque no me gusta limitarlo pero no podemos mociarte escuche escuche así que nos estamos oyendo me duele la cabeza vale la pena estudiar claro que si vale la pena estudiar o no para subsistir aquí en este país si claro que si entonces de eso es que estamos hablando entonces cuando tu te mueves para el sitio de que oh yo lo hice sin estudiar yo no dije eso eso fue lo que tu dijiste yo no dije eso yo dije que hay personas que por ejemplo se matan estudiando y viene cualquier titoker y genera más de lo que están estudiando punto es que el que está estudiando no está pensando en esa parte de que si viene un titoker y se busca más cuarto que él o no la persona que está estudiando se está midiendo con la persona que estuda igual que él no lo mida con un titoker mira que pasa mira donde donde simple y llanamente la educación es fundamental eh tu trabajas en este programa ahi sentado no verdad y si mañana entra una persona por ahí y dice hay 300 mil pesos para que cuando se acaben los bloques cada bloque tú lo edite lo prepare prepare esto haga esto haga aquello haga aquello tú sabes que te va a dar eso a ti el que tú simplemente esté preparado si tú estás preparado todo lo que yo dije que te van a ofrecer cuando tú entraste por esa puerta te lo van a dar ahora si tú nada más sabes hablar por el micrófono le van a pagar nada más por lo que usted sabe hacer usted nada más sabe hablar por el micrófono ahora mira él sabe hablar por el micrófono él sabe arreglar la cámara setiala él sabe arreglar las luces él sabe manejar la consola él arregla la computadora el tipo un genio tenga de hablar por el micrófono te están pagando por seis posiciones más y está cobrando tu cuarto eso lo hace la educación por eso que hay que educarse quien tenga la educación es quien va a dominar el mundo ya terminate olvídate que haya gente terminate en el mundo va a haber siempre rico más rico terminó ya el segmento de mañana espérate ajá yo te voy a dejar porque todo lo que yo hablo moleta no 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 que es que tú no tú no sabes desarrollar la vaina dale tú ahora ok lo desarrollo fácil y sencillo sí dale cuántos videos tú has editado aquí cuántos qué cuántos videos tú has editado aquí en la plataforma es que tú estás hablando un tollo es que no es eso que él está hablando es que él está haciendo chistes tú estás haciendo chistes escúchame escúchame está bien pero estamos hablando de la posición de que se necesite para otras cosas ok pero acuérdate que él estudió mucho entonces le están pagando por hacer lo mismo que yo estoy haciendo sin hacer lo que él hizo déjame explicar entonces en qué estamos en qué estamos son toitos para mí solos son toitos para mí solos déjame contestar está bien mira él estudió en 40 mil universidades pero le están pagando para hacer lo mismo que yo estoy haciendo y yo lo hice mira lo que yo te digo a ti cuesta cámara tú has arreglado aquí ninguna mira lo que yo te digo a ti y por eso yo voy a velar cada día para yo enseñar demostrarle al mundo que aunque estemos juntos comiendo en la misma casa no somos iguales por ejemplo me preguntaste que cuántos videos yo he editado no he editado ninguno ninguno pero tú sabes lo que he hecho cuando hay que hacer entrevistas en inglés yo lo he hecho cuando hay que ir a todos los programas de esta plataforma a cubrir un empleado yo lo he hecho porque tengo la capacidad para hablar de política para hablar de música para hablar mierda para subir la vaina y bajar la vaina ahora tú por ejemplo no podías sin filtro tú no cabes abajo con las mujeres no porque no soy mujer no no pues no cabes eso es para chime eso es para chime eso es para chime eso es para chime a mí tú no me conoces como un chimoso dale like suscríbete comenta por favor reenvíaselo a tus amigos este link de este lío y deja en la caja de comentarios si hay que estudiar para poder subsistir aquí en la República Dominicana Los Gedeon 2 99.3 Salofoque FM